El misterioso socavón de Atacama, Chile, va creciendo con 32 metros de diámetros. Este socavón empezó con 25 metros, por lo que va en crecimiento con 32 metros de diámetro, y una profundidad creciente. Todavía su origen se desconoce. Este gran socavón, preocupa a toda la comunidad que vive en sus cercanías. Ya que sigue en crecimiento, y es algo que no se había visto en esa comunidad. Gracias por ver el video.